Secretario de Salud Carlos Humberto Orozco Telles, hay varios temas pendientes para esta época de final de año y uno de ellos tiene que ver con el sacrificio de cerdos, es una tradición para muchas personas pero le estamos dando la sugerencia de que cambien un poco esa tendencia de que se trata. Claro, el sacrificio de animales específicamente en la vida pública o en residencias deja sin posibilidad al consumidor de verificar que la carne tenga una buena calidad, que no venga contaminada específicamente con neurocistircosis que es la enfermedad que se manifiesta por la presencia de tenia en el cerdo específicamente. Cuando el animal se sacrifica en una central validada por el INVIMA cuenta con la colaboración de un veterinario que hace la certificación de que esa carne es de buena calidad de tal manera que lo que estamos recomendando es que el cerdo se adquiera, se lleve a la central de sacrificio y desde allí salga como se denomina como carne en canal. Ya completamente lavada, completamente preparada, la familia obvia lógicamente todo este proceso de sacrificio y el animal sufre menos. Entonces es una invitación para que todas las familias hagan el contacto con la central de sacrificio para que traten de sacrificar estos animalitos allí y tengan una Navidad feliz. Bueno, los acercamientos precisamente de su despacho con la central de sacrificios para poder establecer algunos beneficios o alivios para las personas que definitivamente opten por llevar allí los cerdo. Efectivamente, estamos a puertas de certificar una estrategia donde la central de sacrificios va a ofrecer a las familias una tarifa especial para el 24 y el 31, con tal de que se haga más económico y puedan acceder con más facilidad a este tipo de sacrificio. Bueno, se ofertan dentro de sus premios navideños llevar un cerdo a la cuadra, también el llamado es para ellos. Efectivamente, todas las cuadras que son premiadas por las diferentes emisoras que llevan el cerdo, el aguardiente y demás elementos para la natilla y el resto de la noche buena por favor, que ese cerdo sea entregado en canal, o sea, sea entregado ya, sacrificado procedente de la central de sacrificio con la garantía de que es un cerdo sano. Gracias. Gracias.